¿Qué, con palabras? ¿Querés rapear? Sí, vamos a rapear con palabras. Pero sin batallar. Eh, no flashe en batalla, blanco. Estamos rapeando ahí, chido. Claro, no, en Nepal. Poner ahí, pero la gente no va a ver la... lo que estamos viendo, la palabra. ¿Querés que la vea la gente? Ahí va, ahí va, ahí va, que la vea la gente. ¿Me acabó? ¿Querés arrancar? Me arranco yo. ¿Querés arrancar vos? No importa, yo ya me descargo. Todos saben que no tengo puestos pantalones. Yo me encargo, yo me encargo. Yo soy el maestro de estos textos. Dentro de lo que comento, yo aumento mi nivel y armo. Alto complot con Pinotto, que soy alto copiloto. Yo te gano hasta la lotería, soy la flor de loto. Loto co y lo vuelvo oro. Yo soy mi daño, le hagas todo el tesoro. Hijo de mi puta, es el primer aviso. Le digo que siempre yo ya me deslizo. No vivo en Delviso, pero mi sonido le dice que en realidad gano improviso. Le digo que estos pelotudos no me dicen nada, se van a comer un guiso. Yo no soy inalámbrico, pero en alambre le digo que a piso. Y estos pelotudos no me quieren tocar. No pueden tocarme más nada, men. Porque saben que no tengo las baterías puestas en el lugar. Y estos pelotudos no me quieren colocar. No pueden porque le gano el primer puesto. Dijo de mi puta, ¿saben que yo encesto? No somos la chica super poderosa. Somos más poderosos que esos pibes. Por eso saben que mostramos el nivel. Y es otra cosa. Yo no soy burbuja, pero tengo un bombón. Que está más bellota. Con alto booty redondo, cabrones. Todo se rebota en pepiola. Estamos en la salida, pero siempre entramos por la puerta sola. Las más grandes guachín saben que son piolas. Los pibes cuando riman en la esquina estamos todas... La rompió el liti. No ando muy frágil. Mi flow es real. Esos me quieren pelear y tienen piel de cristal. Rompo todos los rap, no son frágiles. Pego una piña y yo los rompo. Soy muy ágil. Esquivo, siempre los cuido. Raperos quieren ser muy buenos, pero entran en un descuido. Yo no soy un cuida, tampoco voy a cuidarte. Yo solo cuido mi rap, mi talento y mi arte. A diario estandarte, lo mostré en todas partes. A diario, sueno en la radio, salgo en el diario. Hago lo que yo quiero, hey hermano, sí confío. Yo no canto la bandera, lucho por lo mío. Y llevo la bandera de Argentina en la espalda. Y esos raperos no dominan, les pegaste a las nalgas. Tengo bandera y yo no soy colón. Voy a despegar de la improvisación a la estratosfera. Donde hay flow, por fuera de lo que hay acá alrededor. Entro pa' despegar la rima, no me baja el motor. Porque estoy despegando y en el espejo ahí soy yo. Y soy mi propio enemigo y supero hasta mi flow. Imagínate, no compito con esos pendejos. Yo compito todos los días contra mi espejo. Y digo, me estoy poniendo más viejo. Y me mejoro con un vino añejo. Nunca me quedo perplejo, nunca me elejo. Agarradí, dijo, una. Queda otra. Le pego tan fuerte que siempre le hablo. A toda la gente que sabe cantar. Le digo que yo soy lo mejor a rapear. Hijo de mi puta, no pueden tocarme. No pueden moverme en el mismo lugar. Estoy en mi hogar, no pueden sacarme. Toda la bestia, oh. Se queda muy hueco, por eso no peco. Recolecto todo lo que quiero y no es molestia. Voy a fluir. Quiero pelo todo lo que me quiere mentir. No pueden pecarme porque sabe que para mí que lo voy a dividir. Como yo lo quiero porque no soy el demente. En realidad tengo lente, pero lente de otra visión ultravioleta completa a la gente. Ok, estoy en un chat y no ya te culié. Pero sabe toda la gente que en el combate le digo que se tiene que elevar porque ya le gané. En el R.A.P. Esto no es la Roja Battle. Solamente tengo troqueta que te sabe que le pego en el Z. No puede acercarse porque lo pierden en el turno. Soy más de uno que el ANSES. ¿Qué? Tenía que ver. Yo salí desde la cuna rapeando porque tengo el nivel. Yo no tengo un hard water. Pero guacho, en realidad te voy a decir que rapeo hard en distintos lugares. No te voy a lastimarte. Voy a timarte. Voy a cagarte. Voy a aniquilar con este mal water. Hijo de puta, esta es la receta. Se tambalea todas estas técnicas que está completa. Esta no es el video, pero en realidad te vi en Vimeo. Te eché un meo. Voy a tu ex, le dije, la vi, creo. Esta va muy buena y por eso le dices. Y di. Y di, y di, y di, y di, y di, y di, y di morfi. Yo, wow, yo, 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 yo. Motherfucker, robot. Como quiero, soy el domador. E hijos de puta, son tan fácil como domador. Siempre lo hago, lo dejo domado. Le pego con la regla en la mano. Como en la iglesia, mormono, hermano. Siempre lo hago. No voy a escribir mi testamento. Voy a escribir y a describir mi talento. Hermano, suelto muy lento. Bofetada como Homero. Le pego con el guante porque guante, soy sincero. Antes de que sos horribles raperos, vengan a hablar de que mi flow es horrible. Mírense primero. Entienden que la luna está más lejos, pero soy viajero. Y voy a llegar y a pisarla como todo en pasajero. Wow, rompo todas las gasolinas. Me pongo y paso. Me fumo un fa, soy lina. Mi naturaleza divina. Soy un turista del freestyle. Estoy recorriendo las pistas, haciéndome un artista. Wow, rompo pistas. Soy el campeón. Soy artista hilarista. Gano hasta la copa pistón. Se siente tensión en el aire porque suelto mi improvisación. Soy un freestyler. Soy un campeón. Wow, hago flotar. Esos rappers van a volar. Yo los veo flotar como en It It tambalear. Hermano, suelto el escalón. Ay, empezamos en el quinto, ahora vamos en ascensor. Uy, temática. En esta estoy flojo yo. Nadie, mandale. Ok, 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 ok. Le pego, le pego. Tengo en la selva y la jungla de cemento. Ven todo lo que yo tengo cuando el nivel yo lo aumento. Yo no soy un animal, pero esto me quieren casar con esa girl. No me voy a casar. Le digo no, lo siento porque estoy con toda otra huecha hablando en Insta. No me diga nada. ¿Sabe que entro en la pista, pana? En realidad esta es una vista clara o una avispa que te pica en mi pavada. No me escuchen porque en realidad soy una abeja. Esta es la amazona, es en la zona de tu vieja. No me dicen nada porque mi rima se aleja como un águila volando por la selva. O abeja que te pica como butterfly. No me importa más porque saben estos guachos que en freestyle son unas damas. Así que vamos que me dan una mano. Era mejor de rapear. Por eso le puedo pegar, Mike. Puedo pegar, le puedo pegar y puedo cantar en la selva como Tarzán. Saben muy bien que no voy a colgar. Wow, esos raperos no son Tarzán, son patanes ni tan-tan. Quieren entrar pero le doy con el ran-tan-tan-tan. Y yo no soy cazador, pero caso a esa perra en la selva y las llevo pa'l lugar mejor. Wow, yo entro con el flow toda la semana. Esa perra puerca se me colga de la liana. Hermano, lo hago con mi pana. Estoy en la selva y ser valiente no es para cualquiera. Hermano, rompo así y quedé por afuera. Estoy en la selva, en la selva de acera, de cemento y la acera. No tengo, tengo el talento y no quedo afuera. Rompo la estratosfera. Con esto sueno y conecto con un flow cualquiera. Cambio de temática. Cambio de temática, dice que temática es medio choto. ¿Vos querés con temática? Sí, es medio choto, medio choto. ¿Y esto ya más fue una batalla o no? Sí. ¿Y ponemos otro que sea solo palabras? Sí, es medio choto. Sí, es medio choto. Baby, rompo todos los flow amazing. Soy el rey, soy el king. No soy el rusher, pero soy el king. King side. Rompo la pista, tengo la corona y me la tomen una pizca. Rompo mis capacidades, no hago sombra. Son brazos que te pegan y te dejan en la alfombra. Oh yeah, saben muy bien que son los que están en mi sombra. Me siguen y se asombran. Wow, rap. Rompo desde el barrio, parque en escenario. Aunque el salario se me haga precario. Rompo todos los días, saben muy bien que a diario. Se escuchan disparos en el barrio. No tengo el cargador, soy el que descarga y abre la door. Mi flow sí que es mejor que tu flow y tu iPhone. Oh Dios, tengo el flow que carga con un gron flow. Y ahorro un po como abeja del pan al pana. Soy real, siempre con los que ganan. Nunca voy a perder mal. Hermano, siempre lo hago con las abejas. Quejan las honey, siempre las money se quejan. Entran ahí para abordar, para cortar, para demostrar. Corta, corta, así entran un portal portando un flow natural. Soy el que aborda el barco real. Vamos, esto está, está. Fileti. Más o menos. A ver. Cuando pica tan fuerte que llegamos a los 40 acá. No me importa, porque saben que en realidad nuestro amor es el cine. Sin explicación es el caso que yo le digo. Porque saben que no somos como delfines. No somos tan inteligentes. La gente lo sabe. Por eso define que toda nuestra habilidad es mejor que todos los raperos que nos auxilen. Estamos acá, rimando despacio, volando como una fucking nave por el espacio No sabe que esa girl viene con pelos lazios, yo le digo guacha sabe que adentro me hay un vacio Si esta guacha quiere carne, mejor que no se alarme, le pego fuerte y no lo paro en la ruta Me dicen, el que no está comprando con eso es gendarme, pero esta guacha amaba agendarme Mi número, que cambió el significado, estos guachines yo me los como de un bocado No soy el volcán, pero estos salen con un candado, no pueden hablar tan tan encerrado Yo no la escribo en el papel, no soy un oso de felpa, pero pa' mi fe en realidad te va a mandar a comer falafel Hijo de puta, tú sabes que soy el mejor que te va a la andena, choca el tren por esa ruta No me digas nada, no estoy en este continente, pero mi mente está más alejada Está en otro plano, yo diría que más arriba, más o menos en el iceberg, en el iceberg de China Pero ninguno me puse tocar, no me puse la que ama Te me hablaste, me tiré una grande griguita Te me hablaste, me hablaste, me hablaste, me hablaste La de falafel, no Hard mode, yo, rompo hard mode, rompo, rompo Rompo hard mode, rompo hard mode, tomo hard mode Ay, yo, no soy una celebridad, pero seré un rapero que ganará con ebriedad, con maldad o con frialdad Soy el que ataco y el que entro a matar con vinetas en atracos, hermano Tengo el accidente, porque esas cosas que pasaron de repente Y ahora todo y dicen que son pesado en ambiente Pero soy un sumo, si sumo mi coeficiente, siempre Yo, en la calle o en la sheca, parto feca Me tomo un café y a veces sí, me como una arepa Entré como un avión, la avioneta Soy el que se cayó en la selva y sobrevivió, no un careta Yo, soy el edificio, el real, saben que rompo las murallas como Zama Bin Laden Quieren tener altavoz, pero la voz no les cabe Yo tengo una voz alta que suena más grave Ninguno puede saber cómo lo rastreo Son rastreros, son hebreos, lo apoyo y feo Veo que lo creo, lo noqueo como otra maquiao Como pateao, apoyo mi flow que creo Creo en mi habilidad y no se me funde el motor Se hunde el vapor, apunto y disparo, bro Nunca latino, nunca destino, nunca combino Si apunto y disparo, paro, va a ser tu destino Me puedo pegar tan fuerte que ninguno se puede acercar Por eso sabe que en realidad no estoy preso Pero va a saber que en realidad si me pongo en una balanza Lo rompo todo el peso, pero no el peso del peso Tampoco el peso de toda la ley, tan solo el peso que tengo Si yo en talento, un flow y tan prefitel Hijo de mi puta, no van a nadar porque van a ahogarse Estos son unos insectos, yo voy directo a decirles que van a colocarse En el puesto one, porque en realidad estoy en top Hijo de puta, no hay stop y tampoco hay stop para rapear como yo Porque no soy este que está en el paraíso Ni en el paradise, mi flow dispara y estos guys Quieren decirme que soy una lámpara que se va a apagar Están en el calabozo, vos sobala, papá Que estoy sansarpa, don Piola Que estoy más liviano, que vuelo tan alto como... No sé que vuela alto, pero estoy en la caja No es una ventaja, pero la jauría de mis lobos te agraja Hijo de puta, yo no atajo como zanja Pero acá se sacan todo lo que quieren Se me pasa una palabra y no la leí Porque el cerebro me va a mil No me importa, guacho, me presento el movimiento Liste, está en el chat, hijo de puta, esto es el rap Yo te doy en el cinturón, en la cola y te va a llorar Que saben muy bien que lo que acá hay es una amistad Porque somos hermanos guachos de la cuna hasta la concha de tu mamá Vos lo sabés bien, un gordo puto Si hombre, te llevo a cruzar y te chupo los calzones ¿Sabés por qué, gordito? Porque tengo flow siempre delito Es temática, pero la quedo rabia porque está ahí esa pista Esa pista está lenta Yo tengo tantos talentos para romperla Sabes muy bien que siempre son de mi mierda Soy muy talentoso y yo tengo mi jerga Y quieren con mi nadie entrar pero no entienden cómo lo hago Saben muy bien que nunca cantan como el piago Y ahora soy talentoso y lo destrozo sin halago Aunque quieran prenderse hermanos siempre lo apago Y no pueden llegar a nada porque rompo lento Saben muy bien que me reconocen por mi acento En otro lado o en cualquier lugar que me presento Dicen guachos soy muy bueno, admiro tu talento Yo no soy la voz argentina Pero las clavo con rimas Tengo el flow que imagina La gente no está viendo que estoy hablando de talento Porque se está tapando con la cámara en movimiento Fijate si la hacen vos Que pelotudo No vieron ninguna palabra que usaste ¿Por qué no hacemos esto amigo mejor? Mirá Te vas, me voy, apagamos Vamos a poner palabra y vamos a poner el beat que quedamos nosotros ¿Qué? ¿Qué? ¡Rugger! ¿Qué? ¿Se hay yo? ¡Rugger! Grita callado Bueno ¿Vamos a rapear a capela? Re aburrido Pienso como todo se hace que esto Volvé a gritar y te rompo la voz Che, ¿Cómo? ¿Qué tipo no más ves? No sé, boludo ¿Qué busquera? ¿Cuál te pinta? ¿Uno más raperos? ¿Uno más trapping? Vamos a poner uno más raperos para poder agarrar tiempo y tecniquear la cheto ¿No? Dale Ok Yo soy ese cancapitán que va a decapitar a esos que no pueden aceptar Que soy el mejor en la fucking localidad Mi habilidad no está tan loca pero lo voy a canalizar Porque se va a establecer algo bueno en el lugar Con mi familia Tú no puedes entrar ni van a leer esa biblia Estamos con toda la gente, con todos los cines, no en vigilia Porque sabe que vamos a quemarlo ¿Todo sabe que ascendió mi nivel? Vos anda a buscarlo Que no soy alto, torpe, cepillando Yo sé que se quedan pillos los golpes en Monte Carlo Esto no están en la pantalla, la talla no la dan Quieren buscarse el pan pero nunca lo están logrando Estoy acá con la chain dorada, mi hermano Tengo esa guinea, loco, te guinea Guiño, guiño Yo te digo que a tu guacha le sacamos el corpiño Y la tiramos a un lugar biológico No quedaba re incómodo Pero bueno, igual guachín sabe que yo lo acomodo Por eso la humanidad está como está Por los pibes como el lead que siempre la rapea en Chile En el lugar, yo pongo la bandera Y justo en la luna No en la superficie, este flow se escupe, no es mal que me envice No hay tupe, tu pelotudez no diga que te va a dejar con la calbici Pero tú no me envice, no estoy decorado, estoy coronado Hijo de mi puta, no nací en salta, pero que partan estos tarados de mierda que no pueden estar tan alogrados Yo soy una locomotora Yo soy una locomotora Son como los como lora ¿Qué hace Cristian? Hijo de mi puta lora No soy un antílope Pero vos sos un antillo Me copé Y vos me venís a cortar en los pelos Pensé, dale guachín, acercate Que sos buena influencia cuando rimo en el combate Vino el peluquero Este guachín es mitológico Se agacha a tontitos y me chupa el pinto Lógico Vos sabés que actualmente soy el mejor rapero Cuyo cerebro y coeficiente rompen dentro de los demás Hijo de mi puta en el reto Vamos a retomar las mismas rutas en concreto No estoy graduado en la graduación Pero mi acción me va a ganar un posgrado Guacho, la autoridad de estos lados Soy yo porque estoy siempre bien parado Gol olímpico, lo químico Delictila con mil kilos de más te va a dejar aplastado Estos tontitos no saben que se produjo Soy un brujo, soy un mago Soy el que hacía rimas que llegan a Asia Raperos no entienden, son falacias Yo sueño con el cielo, ellos viven en el suelo Soy creativo y es por eso que así sueno Sueno creativo, recurrente pa' la gente Sabían que siempre lo hago, siempre, muy frecuentemente Aunque rapeen octurnamente y día eficiente Soy eficiente, soy un trovador para la gente Como un globertrotter, raperos que me copen Que se van temprano cuando llega acá a la noche Ey hermano, soy no hasta en inglés O en magmo acé o en francés Te lo hablo a como quieras, my man When? Ok, well? Se me acaba la bata, soy el primero que mata El que acierta y saca la casaca o la calaca Soy el que usa pocas casacas Muchas se matan por mí Pero primeramente Tengo el estilo que llega a tu mente primero Y es diferente Lo entiende toda mi gente Que voy de frente y hacia la bahía No podía llegar el full ERTE Coeficiente que yo tengo Estoy inaugurando algo Estoy cortando ese lazo rojo Yo los mato, cojo Nenes en la cátedra Bueno, no te quería dejar tirado Yo tiré una muy fea Somos borrachos, no somos borrachos ¿Qué onda vos, Juntos? ¿Estás bien? ¿Qué onda tu vieja? ¿Sigue? No, boludo, mi papá pregunta por vos Ahí, boludo Me da cada palo, seguro Me da cada palo Me da mucha calor Me da cola, quiere Socrática Ah, en esta tiba que dice Ahí la rompiste ahí A bien, el Dread Repriola Ese fue uno de los dos Estás cobriando El Dread Repriola, Inicio Esa es mi babita ¿Te aprendes a rapear, boludo? Te aprendes a rapear ¿Vos no te vas a cortar el pelo? Yo no puedo Yo solo puedo Me voy a cortar eh no sé cómo cambiar la cámara acaba ok lo acabo de optimizar la calidad para que la gente escuche bien y también pueda sentirse que estamos a nivel ninguno de esos raperos puede llegar a este level porque saben que en la guacamaya yo siempre como con los reyes no pueden entrar a este nivel son pafletos y yo siempre estoy haciendo un nivel demasiado completo saben muy bien que aumente el nivel cuando quise esos raperos ni siquiera me conocen no saben lo que dicen entran al beat y ninguno encuentran las latices saben muy bien que yo no encuentro los grises yao estoy con un flow antiguo brother ninguno de esos raperos trafican las competiciones sólo quieren entrar aquí alejate un poquis ok ahora sí vamos a rapear y a jugar y a fusilar esos fecas ninguno pueden hacerlo ninguno llega a la meta yo soy pacífico mi lírico gana en el océano y océano ganaste porque no soy lírico o rompo con los flow que se prenden y se apagan amenaza para toda su gente hablan de mi flow habla pavada con el cristian al lado lo dejo como un campo pero minado lo he explotado acá ha llegado el rey que lo ha mostrado con un flow invertebrado hijo de puta tan quebrado con mi barracuda rompo esa guarra y cuando mi barra acuda va a ser lo mejor que pase en la rima combinada porque estoy educando a todos esos pibes camaradas lo estoy sentando en la silla y que escuchen la estimología yo le enseño de poesía y de geografía lo que quieran hey hermano no hay distinción rompo todo el estilo partiendo que el micrófono este es ingenia es un genio y genia genua genuinamente lo hace con empeño wow se me puede ir se me puede trabar pero estoy dibujando melodía porque perdió el rap y ahora perdimos todo para vamos a anunciar que el hit killa va a entregar la cola en vivo para el flow mundial yo no entrego la cola y si la entrego es por plata pero más o menos que san viejo bueno si con plata porque si no no mueres igual que me tratan para baratas y yo le digo hijo de puta vos poneme a cuatro platos nooooooooooooooooooooooooooo me traiga vaca yo estas todo re vil ¿ESTAMOTA AMIGO? estas todo regalados el LILIKAA ¿Y RUGER donde esta boludo? uuuh preguntame si no tengo prestigio en Barbibaja NAVESHOP en navaja vea yo no tengo eso todavía son re haters boludo Los de navajas son re haters, güey. Mirás, preguntame si no soy un egocéntrico que me tengo que cortar con mi cara porque si no no me corto. Voy a hacerle una capa, papá.